Pedir un aplazamiento a la entidad de Aurinegra los días 7 y 14 de mayo se manejan como opciones. Les hemos pedido a Félix y al equipo de Canarias que sea flexible con nosotros. Hay una relación exquisita y no creo que vayan a poner ningún problema como tampoco se lo pondremos nosotros el día que sea al revés. Se está negociando, intentaremos que sea lo mejor posible. A Fiti Fiti Pau de que es un conjunto fantástico, les pediremos que sea favorable un poco también a las necesidades del Gran Canaria. El Iberostar Tenerife confirmó esta mañana por medio de su entrenador que se está buscando ya fecha para ese derbi. También por supuesto habló del partido que este domingo disputan en el Santiago Martín ante el Fiat Juventud y aprovechó para felicitar al Herbalife. Todo lo que sea que un equipo español se clasifique para finales continentales y si encima es un equipo canario pues mejor que mejor. Y ya he trasladado las felicitaciones esta mañana y anoche a sobre todo a la gente más allegada que tengo dentro del club. Ellos son capaces de ganar metiendo mucho de fuera o metiendo poco o no reboteando nada o reboteando mucho. Si somos capaces de hacer todas esas cosas bien o sobre todo esas dos cosas bien, frenar sus contraataques, proteger nuestra canasta en el rebote y ser capaces de llegar a todos esos tiros de tres que ellos ejecutan, pues tendremos opciones de ganar.